Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian. ¿Cómo estás, Cris? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bien, buenos saludos en casa, quédese con nosotros. Hay noticias importantes y a partir de hoy estamos en vivo y a todo color, en YouTube y en TikTok. También estamos en Instagram y en Twitter y también estamos en Facebook, en la página de Seca Noticias, en el apartado, ya lo sabe, de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. La incertidumbre y el miedo se hicieron presentes en Ocotlán, allá en Jalisco. Una familia completa desapareció. 48 horas después, al que también están buscando es al agresor de Janet. ¿Cómo estamos en la Ciudad de México? Bueno, durante el mes de marzo dicen hubo una disminución. Ella ya fue vinculada a proceso. La oficial de... El gobierno federal no descarta que a principios de mayo o principios de julio... Algo muy importante, no se deje engañar, no se deje sorprender. Es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, los gobiernos... La UNAM dio a conocer que aún se encuentran en proceso los pagos pendientes de algunos... Se registró un ataque afuera del Centro de Prevención y Readaptación Social de León, allá en Guanajuato. Hombres armados llegaron hasta el lugar. Prisión preventiva para José L. Se trata del presunto agresor del perro Rodolfo. Seguro el avión. La superluna rosa que se pudo apreciar en varias... Esta madrugada, sujetos hasta el momento desconocidos prendieron fuego a varios puestos semifijos en la zona de Tepito, aquí en la Ciudad de México. Vamos a la pausa. 20 para las 3. No, no le está pasando nada bien. Willy Colón envía un mensaje. Mónica Castañeda. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo bien? ¿Ando de qué? Luna. Rosada. No, este es lila. Ay, pásenle los lentes al señor. No, pero si es rosa, no es rosa. A mí también. No, ay, a la señora también. Es lila. Se anda fallando, pero terrible. No, es organizadores para ver qué tanto se puede movilizar. Tú eras en la realización de eventos presenciales. Decías cuatro y los otros dos. Sí, dieron positivo y los otros dos sí hay. Entonces, por eso es todavía te das cuenta que sí hay un riesgo, pero hay que están todavía determinando y están haciendo todo este seguimiento. Me parece que es una opción de análisis, ¿no? Y una luz de esperanza, mía, casa. Estoy de acuerdo. Esperanza es la que tienen todos. Problema, ¿no? Son niños. Con la inocencia, ¿no? Sí, sí, sí. Con la inocencia y el talento. Claro. Ahí está. Muy bien. ¿De qué color es el vestido? ¿Azul, negro, dorado, blanco? Ah, sí, había, ¿verdad? Uno. Sí, pues acuérdense de la primera. Es linda. Esto es rosa, acá está. Por favor, ahí estamos. No, en serio. En YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Díganos, por favor, sálvenos. ¿De qué color es el pantalón de Mónica Castañeda? Es rosa de aquí a la luna. ¿Qué color es el pantalón? Vamos a dar. Sí, son 10 para las 3. No, es en serio. Se nos va. Qué mal tacto. ¿Quién le dio más a ti? De fiera en fiera, pero qué mal tacto. Muy mal. Ya van dos que le hacen. Álvaro López Ordo. Lucian Paola, buenas tardes, señor Villalobos. Álvarito, ¿cómo estás? Pues se me... ¿Cómo están las uñas? Miras las uñas de lo preocupado que estabas. ¿Por qué? Pues porque me fue muy bien en la quiniela y gané terreno y todavía me falta una jornada. Ves el helicóptero que luego se estaciona aquí y velo pidiendo chance, me alcances. Muy mal, ¿eh? Se van a Chambriz, pero ¿por qué mal? Pues porque sí. Él no aceptó una renovación, se quiere ir. Ay, pues también con esas... No es momento, ¿eh? Con esas competiciones. No es momento. Sí está chafalada. No es momento de anunciar. Gracias, René. Ahora esperemos que no pierda fuerza porque perdió peso. Yo creo que esa era su característica, su cualidad, fíjate. Hay que ver, hay que ver. Pelear así, sí, sí, sí. Yo creo que le va a ir muy bien. Con la lonjita, con la grasita. Nada, pero la última vez se pasó de rostro. A ver cómo le va. Pati, estamos contigo.